Cien días de oración Día 71 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hoy viernes 5 de junio del 2020, oramos por quienes luchan con el desempleo en este momento debido a la pandemia. Que puedan encontrar una solución en esta crisis, y nuestro Dios les provea no sólo lo necesario, sino la fuerza para sostener sus hogares. Oremos por todos aquellos que desde antes del confinamiento tratan de llegar a personas que no conocen del amor de Dios. Que puedan mantener vivo ese deseo de esparcir las maravillas de nuestro Dios, teniendo total cuidado y una sana distancia en medio de esta crisis. Oremos por las congregaciones alrededor del mundo que no tienen un lugar especial o edificio para reunirse debido a varias circunstancias. Que pronto, esa añoranza, Dios la vuelva realidad. Roguemos a Dios por los voluntarios de un año en la misión que están ayudando a los inmigrantes haitianos en Chile a aprender el idioma español y adaptarse a la vida y cultura de ese país. Oremos para que nuestro amado Padre trabaje a través de los voluntarios y que los ayude a construir amistades y fe. ¡Gracias! ¡Gracias!